Muy amados líderes, Dios los bendiga. Felicitaciones por estar aquí en esta reunión, en este entrenamiento de supervisión y de líderes. Y bueno, tú sabes que los grupos son menos permanentes que las supervisiones. Los grupos se van vaciando a medida que vamos enviando uno por uno a plantar nuevos grupos. Me pasa a mí, seguro te pasa a ti. Pero las supervisiones son más permanentes. En realidad una supervisión puede durar el resto de nuestra vida. Una vez que tienes tus 10 líderes, te puedes quedar con ellos y ya ayudarlos a ellos a multiplicar por 10 y por 100. Así que el Señor te siga dando fuerzas. Pero recuerda, esta es una reunión muy, muy importante. Gracias por estar aquí. Tú puedes, esto es lo que vengo a decirte, tú puedes plantar un nuevo grupo esta misma semana. Quiero hablarle a aquellos líderes que vienen siguiendo los videos diarios, los videos de supervisión como este. Esos líderes que van cumpliendo con todo el sistema, se han ido acostumbrando. En esta red tienes suficiente palabra, suficiente apoyo, suficiente sistema como para multiplicarte. Este es un lugar propicio para poder crecer y desarrollar un ministerio internacional de oración y de discipulado. Entonces yo quiero compartirte cuatro pasos súper sencillos. Si los pones en práctica esta semana, esta misma semana yo creo que tú plantas nuevo grupo. Y acuérdate que una vez por mes queremos, ese es el sueño de que cada grupo una vez por mes plante un nuevo grupo. Número uno, paso uno, o sea, cuatro acciones que debes tomar para plantar rápido. Acción número uno, paso número uno, tienes que querer hacerlo. Parece ridículo, pero hay que empezar por la motivación y el deseo. Hay muchos cristianos que no tienen deseo, están cómodos como están. Y no tienen deseo por la gran comisión, por invadir al mundo con el evangelio, por orar más. Están allí disfrutando lo que ya tienen. Pero el Señor dice, alcen los ojos y miren, ya es tiempo para la cosecha. Entonces tienes que querer hacerlo. Filipenses 2.13 te dice, Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces, quizá, sinceramente, cuántos de ustedes tienen deseo de crecer y cuántos no. La mayoría de los cristianos no tiene deseo de crecer. Pedile, Señor, dame sed de crecer. Dame hambre por la cosecha. Dame ese deseo profundo de poder ver la obra multiplicada. Número 2. Tienes que creer que lo vas a lograr. No solo querer, pero también tienes que creer. Querer y creer, ¿sí? Diga conmigo, querer y creer. Tienes que creer que lo vas a lograr. Juan 11.40 Jesús respondió, No te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Algunos van a ver qué pasa. Algunos están probando. Algunos quizá ya le habló a su grupo. ¿Quién quiere plantar un grupo? Nadie quiere plantar un grupo. Estás queriendo ver antes de creer. Tienes que creer primero. Yo le he creído a Dios que esta red va a multiplicar hasta un millón de grupos. Esa es mi fe. Y tienes que creer la visión de Dios de que tu grupo puede plantar un grupo aún esta misma semana. Me impactó esa frase de John Maxwell. La mayoría de las personas no creen que pueden tener un impacto positivo en el mundo en el que vive. Esa es la barrera más grande. La falta de querer, pero luego la falta de creer. Por eso pedile a Dios, aumentame la fe y aumentame el deseo, la pasión para multiplicar. Número tres. Tenés que comunicar al grupo la visión de plantar. Una de nuestras líderes nos enseñó que ella, desde el primer día que abre un nuevo grupo, les dice, este grupo se va a multiplicar. Prepárense en que en un mes nos multiplicamos. Entonces, Éxodo 14, 15, hablando de comunicar, dice, luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Hay tiempo de orar y hay tiempo de comunicar la visión y decirle, grupo, prepárate, ponte en marcha. Y finalmente tienes que caminar hacia la conquista. Querer, creer, comunicar y caminar hacia la conquista. Aunque tengas todo lo demás y ya le hayas comunicado al grupo, pero si tú no das el paso, si tú no te pones al teléfono a llamar uno por uno a tus integrantes, tus intercesores y le dicen, mira, necesito que plantes un grupo. Tenemos que multiplicar. Dios te va a ayudar, yo te voy a apoyar, te explico. Llama con entusiasmo, llama con esperanza y quizá te dice, no sé. Y le pregunta, ¿y qué puede ser lo peor que pase? Que no surja, que se cierre. No te preocupes, no hay grandes riesgos, pero da un paso hacia adelante. Entonces tú líder, tienes que llamar a tu gente. Santiago 2.26. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. Tienes que caminar, tienes que dar ese paso. Te voy a mencionar dos hermosas citas y con esto ya vamos terminando. Esta que te voy a mencionar fue un hombre de negocios. Yo he leído sus libros. Se llama Jack Welch y que era el manager de General Motors. Y él dijo, antes de ser un líder, el éxito tiene que ver con crecer usted mismo. Cuando te conviertes en un líder, el éxito consiste en hacer crecer a los demás. Conviértete en un verdadero líder y dales a ellos el desafío y la oportunidad para que ya mismo vayan a plantar un grupo. Mira, aunque se te vacíe tu grupo, si querés plantar cuatro por todo lo atrasado que venimos y decirle, vos plantás a las seis, vos plantás a las siete de la noche, vos a las ocho y así. Animate. Muy bien. Y otra, esta cita es de John Maxwell. El pesimista se queja del viento. El optimista espera que el viento cambie, pero el verdadero líder ajusta las velas y sigue navegando. Tú eres un verdadero líder. Ajusta tus velas. Llama a alguien. Muévete. Da ese paso. Entonces, te repito, querer hacerlo, creer que lo vas a lograr, comunicar al grupo esa visión de plantar y multiplicar y caminar hacia la conquista. Conclusión. Algunos de ustedes llevan años de entrenamiento. No digas, yo no fui entrenado, no sé cómo hacer. Llevas años, aunque sea en los grupos de oración, has estado bebiendo esto. Aquí, también en tu iglesia, quizás si es una iglesia de plantar, con los videos diarios, con tu supervisor. En otras palabras, se acabaron las excusas y llegó el tiempo. Que Dios te bendiga. Y te dejo con esta cita. Hoy estamos de cita. Te dejo con esta frase famosa del expresidente Ronald Reagan, que dijo, el mejor líder no es necesariamente el que hace las cosas más grandes. Es el que consigue que la gente haga las cosas más grandes. Consigue esto por fe. Dale a tu gente una oportunidad. Y vas a ver cuánto gozo y cuánta bendición va a venir cuando te multipliques. Dios te bendiga.